Tu cara me suena ya calienta motores y sus participantes han presentado esta cuarta edición en la que las risas y el arte están aseguradas. El Sevilla, Pablo Puyol, Ruth Lorenzo, Vicky Larraz, Falete, Silvia Abril, Edu Soto, Adrián Rodríguez y Ana Morgade lo darán todo sobre el escenario convertidos en otra persona totalmente distinta. Al frente del programa estará una edición más su presentador estrella, Manel Fuentes. Y para valorar su trabajo estarán como siempre Ángel Yasser y Carlos Latre, que contarán con dos nuevas incorporaciones, Lolita y Saila Durcal. La hija de Rocío Durcal está encantada con esta nueva experiencia que le está sorprendiendo y emocionando en cada programa. Va a haber muchas sorpresas, llevamos dos galas y ha cambiado mucho, las puntuaciones están muy difícil puntuar porque todos los están haciendo, lo están haciendo genial. Me han sorprendido vocalmente, hay artistas que no conocía como cantantes, como puede ser Ana Morgade, como puede ser Silvia Abril, que la he visto cantar espectacular y sobre todo interpretar, meterte en el papel, hacer los gestos, cantar, bailar, que es algo muy difícil, hacer las dos cosas a la vez. Y todos nos han sorprendido. Edu Soto, mi respeto, nos lleva cantando toda la vida y yo no sabía que llevaba cantando. Y eso es lo que queremos mostrar a la gente, la parte más real de la persona también, del artista. Y por supuesto Lolita, que está con muchas ganas de que el público vea lo bien que se lo pasan. En tu cara me suena. Alucino, porque es que cada uno, Falete, Rub Lorenzo, Vicky Larraz, Silvia Abril, es decir, Edu, el Sevilla, todos tienen su personalidad, todos tienen ya muy marcado lo que ellos hacen y es meterse en la piel de otra persona. Así que esta noche podremos disfrutar de todos ellos en el esperado estreno en su cuarta temporada.